Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato. Os espero allí a todos. No hay nadie en punto o que? Si, la melusi. Que es más, el azul o el verde, ahí no lo sé, el azul es mejor. Esto aquí, tío. Aquí está adentro, ya. Que los mate porque... Ha dejado la mira a nada. Mira, está en la salita intermedia de las dos bombas. Joder, cuánta gente hay ahí, no sé cuál disparar. Había dos cubriendo el rush de atrás. Ya, ha saltado. No tenía el horror. Anatomía. Es que dijo mi profesor que cuando dicen hey babi girl se le da los peones a... Pero what the fuck ha... ...100% confirmado. My bad, my bad. ... ¿Qué es mi dono, chicos? Por favor. Yo estoy para plantar, ¿eh, maestro? Si te cuelas por aquí, por delante. Es que están todos fuera, tío. Entra, entra rápido. Están todos fuera, tío. Es que son super romers, ¿eh? Yo por eso me he metido el tiro en papel. Mira, Jagger abajo de amarillas. Sube amarillas, Jagger. Jagger, yellow stairs. Los amarillas. Porque a la muerte es tuyo. De locos, de locos. Como los mato, tú. Uno detrás del otro. Pim pam, pim pam. Eh, anatomía, es que me dejaron el presidente. Pim pam, pim pam. Eh, eh, eh. Eh, eh. Sí, pero no es frecuente encontrarla. No, Coca-Cola no. Coca-Cola no, perdón. Fanta. ¿Qué hace? Estaba campeando la hatch. Pero qué haces, enfermo. Uy, chula, 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 chula. De la inicio, empezando la hatch. Mira, en pin hay uno. Pin dos. Es el tachanka. Está agachado. Nah, tío, estoy encerrado. Con el drone, drone, side. Hay uno a la izquierda, eh. No, no. Default. Hay dos, eh. Hay otro más delante. ¿Tropeño? Lo mata, tío. Nada. Con la de piña no lo he visto nunca. Y mira que me gustan los refrescos así raros, no sé. Había más peña, eh. Ya, ya. Abajo, ojo. Te salta. Joder, cago bien, tío. Nice try. Ah, se ha tirado otro. Nice try, my brr. Entran dos, chavales. Si me hay referenciao, me decís, eh. Tengo dos aquí, eh. Son tuyos, confiamos en ti. Yo tengo ángulo largo para esa puerta, si quieres, Fran. Ayuda, chavales. Para arrastre. ¿Dónde están? Hay tres ahí, ya dentro. ¿Dentro de qué? De la casa, joder. Entran por tu puerta, eh, Fran. Por esa del fondo. Ojo, te rushean. Dios, qué, 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 qué. Cinco de vida. Madre mía, tengo que avanzar. Wow, 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 wow. Yo, what the fuck, guys. Como usted quiera, señor. No, me mata. No, no, no. No, no... Van a... No. Si. No. Ah, vale, eso. Soy yo, soy yo. Tranqui. Ahí, ahí arriba no te pueden dar Habían dos maestro Down de Twitch, está intentando abrirla al uní con el down de Twitch, ¿qué hace? Le ha tirado tres tazos además Salak, está en la calle O sea, alambre son tuyos, Fran, ¿no? Sí ¡No! ¡Madre mía! Menos mal que se ve esta que difícil Que le he visto el pie por la hatch y me he escurrido y me he caído por la hatch y me ha matado de milagro Me hirió hatches Zofia... Lo estaba rezando ya Vale, se ha metido ace, ace dentro En pink Plantando He matado el que estaba plantando Sí, está muertísimo No neto, no neto Ivana está por atrás haciendo cosas Se la oye Dentro, dentro Dentro de la white van Dentro de la white van No, si no hay nadie Está muerto, man Ivana muerta Perfecto Yo me quedo el del bridge Si quieres verlo ¿Un bridge? Venga, asómate Ratón, tío Tienes ganas Nos atacamos tú y yo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Más? ¡Poniendo moro! Están abriendo el castle, Mewel Hay alguien en rappel Sí Muerto, pero hay otro cubriéndole Ah, hay F Buena, buena Bueno, tío, ¿por qué? Tengo una aquí en ventana atrás Tiramos cámara, tío ¿Qué cojones? ¿Dónde? En la calle, no la han roto Te digo cuando rappelen De hecho, si te pones ahí Me voy allá De... Es que yo Yo quitaría el cast Me juegas agresivo Y puedes rotar por garaje, eh Don't pick, don't pick Mucha, qué susto Creo que está muerto Sí, pero creo que en ceo no queda nadie Mirad para atrás, sobre todo Y amarillas ¿Qué te paga el garaje, Predictor? Bueno, quédate ahí, te digo ¿En amarillas o...? Te va, te va, te va No Amarilla y piano A cinco de vida ¡Buen, buen! Va, que está a cinco de vida Está abajo en piano, Fran Creo, ¿no? No, en amarillas Fran, no en amarillas Utiliza mi agujero Yellow, search one, ok Careful there, yeah circulares va a haber la cámara abajo de principal principal estaba está rompiendo no sabe que hacer el pobre alguien quiere una smurf por dos el curso ya podría venir a colarme ¿crees que tu forma de jugar y desacalienta a tus seguidores? ¿como? no entiendo vitality a mi mirre pregunta seria a ver a mi mirre bien hecho mi amigo estoy bloqueado en esta ronda ¿cuál es la ciudad? ¿qué? ¿de cuál es la ciudad? ¿cuál 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 es la ciudad? soy de morocco ¿y no soy ruso? ¿ruso? sí, tu acento no soy ruso no soy ruso, solo hablo ruso no soy ruso ¿no es ruso? pues a mi me sonaba ruso ¿tienes marroquí? ¿pero qué habla ruso? pitaras su que plet no soy yo eh hablo ruso solo porque estaba en ruso no ruso no ruso no ruso no, porque vivía en San Petersburgo pero soy de morocco se lee nota, se le denota el acento las horas de CSGO ¿cuál es la ruso? ¿y hablas español? ¿y hablas español? no, 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 no hablo sé solo hola, como esta, bien, puta solo todo y lo básico si dejéis un drone en los bancos siempre usas lo de atrás dices, hablo de lo básico hola, como estas putas no bueno, tú sabes, ¿cómo se va? ¿qué pasa con la SOS en el chat? jopián níquel pero es increíble, te lo juro ya está, la última vez que intento matar a alguien de arriba al todo es que no sé, solo se le ve la cabeza, sangra y no lo muere, tío no me lo creo quiero ver lo que ha pasado dame, dame, dame dame, dame dame, dame dame tío tío joder, tío, la puta gafa está, super absurdo El mute. No sé, no, se ha sido la electricidad. Me encuentro a ti reforzando la hatch y de repente se agacha en mitad de reforzar. ¿Por qué está electrificada la hatch y por qué nunca juego jackal y no sé qué pasa en esas cosas? No sabía ni que le pasase eso al jackal con la electricidad. Se me han roto la cámara, tío. A ver. El setax está ahí fuera, chavales. ¿Dónde? Allá. Me ha traqueado el jackal, maestro, aquí arriba, ¿eh? Van a subir a por nosotros como locos. ¿Por dónde? No lo sé, me ha traqueado. Main, 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 escaleras circulares. Creo que ha matado uno con Capcom, ¿puede ser? No, eso yo. Escaleras circulares, jackal. ¿Qué ha perdido? Ministers. Arriba, Frank. Tira el T4 ahí, eso es. Me ha tirado abajo. Por favor, chicos. No le ha trae ni daño a los 4. El setax está afuera en la calle en su respawn. No, no. ¿Var, var? Va por escalera de caracol. Main, stairs, and the defuser is outside. En piano. En piano. No, amarillas, perdón. Joder, no sabe hablar. Subiendo amarillas. Es tuyo, maestro. Te tiene que encontrar. No, no, no. C4. No es tan mal como parece, ¿eh? Lo ha oído? ¿Qué se expulse? No, no, no. ¿Qué ha tirado? No, no. ¡Bien! They're my hero. No, de fuera didn't care flip. All I found. Guys, can I play with you next round? Next game. Next rank. It was my last game. Okay. Good game. Thank you. Thank you for this game. GG, bl***. ¡Suscríbete!